Que suenen los tambores mis amigos, les presento Caramel Martini Agarramos la coctelera y le agregamos una dosis de gin, hasta arriba señores Ahora le colocamos una dosis de leche y media dosis de sirope de caramelo que se los enseñamos en nuestro curso, una cuchara de esencia vainilla Hielo, pero mucho hielo, suficiente así Agitamos, agarramos nuestra copa congelada de Martini ¿Para qué? Para que la temperatura de tu drink dure mucho más Bordeamos el borde con caramelo líquido y coco rallado quemado ¡Qué combinación deliciosa! Ahora lo colamos y lo servimos a gusto Y ahí está mis amigos, ¿te gustó? Haz una foto y reposteala ¡Niam, niam, niam! Y si tomas, no manejes ¡Suscríbete!